Un hombre de 52 años que viajaba en su motocicleta no tuvo precaución y terminó atravesándose al paso de un automóvil que transitaba por el boulevard Antonio Cárdenas. El percance fue poco antes de las 7 de la mañana, cuando la unidad de dos ruedas itálica conducida por Jesús Flores Aucedo salió del boulevard Oscar Vélez con dirección hacia el oriente, pero se atravesó al paso de un Chevrolet Aveo. Ante esta situación, el motociclista se cayó y se golpeó contra la carpeta asfáltica, lo que dejó algunas lesiones y testigos hicieron al 911 para solicitar a una ambulancia. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para valorarlo y al confirmar que tenía heridas que requerían atención médica especializada, procedieron a trasladarlo a un hospital. Oficiales de la Policía de Tránsito acudieron para tomar conocimiento y abanderar la vialidad hasta que arribó una grúa para levantar las unidades y trasladarla a un corralón, ya que fue el caso consignado al Ministerio Público.